Bueno, pues ahora vamos Carlos y yo, yo acabo el serie de trabajar a las 8 y media, como ya veis, es de noche y Carlos lleva aquí en la mochilita agua, mirad las palmeras, que bonita se ve ahí, y nos vamos a dar un paseíto por aquí porque hay luz y así, bueno, pues este va a ser nuestro paseo de todos los días cuando yo salga a trabajar, porque os dije que había puesto 4 kilos y me los tengo que quitar. No, 5, ya te estás quitando. No, 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 he puesto 4, he puesto 4. Me dijiste 5 para asustarme, ¿no? Sí, entonces tengo que quitarme uno, y ya tengo que quitarme, hoy uno, me tengo que quitar los 4, y nada, y aquí estamos dando el paseíto y hasta donde haya luz, porque después, claro, por algo dicen que San Vicente de Alcántara es la capital del corcho, imaginaros, todo esto es corcho y ahí arriba. Todo, todo, todo. Mirad, aquí hay más corcho. Bueno, esto seguramente que sea serrín, ¿no, Carlos? Serrín de corcho. Eso, eso que se ve ahí, ese ring. Y allí se ve, pues más corcho. Y esto es otra fábrica. Esto es, ahora hay aquí un polígono industrial, y otro, aquí hay un polígono industrial. No, esto es un campo de fútbol. Hay un campo de fútbol y un poquito más allá un polígono industrial. Y este es el campo de fútbol. Este es uno, porque hay otro en el pueblo. Hicieron después este. O sea que San Vicente tiene dos campos de fútbol. Y esto, veis, es un caminito que va todo así. Y seguimos viendo corcho. Es que esto es impresionante. Que de ahí ya no se va a la estación de tren, que el tren ve algunas veces. Y aquí ya lo que hay es un polígono industrial. En esta zona de aquí. Que también hay luz. Como veis, ahí están los bomberos. Y hay por ahí un polígono industrial. Que no creo que... Cogiendo buen enlace de trenes, cogemos el tren aquí. Y podemos llegar hasta el Chinki. ¿Ah, sí? Pues fíjate. Por lo menos a Madrid vamos a llegar estas navidades, yo creo. Bueno, llegas a Madrid, en Madrid coges el Puerta del Sol, hasta la Gare Busterlitz. De ahí te desplazas a la Gare du Nord. Y te vas a Copenhague. En Copenhague haces transbordo. Y te vas hasta Helsingborg y Estocolmo. Estocolmo coges el ferry y te vas a Helsinki. Ojalá muchos pueblos tuvieran lo que tiene San Vicente. Es nuestro centro del mundo. Hombre, claro. Yo no he mentido. Pues sí. Es más, es nuestro centro del universo. Pues sí. Mira, otro campo. Mira, otro campo. Pues decías que dos, pues ya son tres. Voy a enseñarlo. Este es el amateur. Ese ahí, que casi no se ve. Y después aquí hay otro, pequeñito. Después está el de San Vicente. Este es pequeñito. Y aquel está allí. Y por aquí, pues es eso. Una zona donde están las industrias. Y nosotros, creo que pronto nos damos la vuelta. Vamos a dar una vueltita por aquí, por andar un poco más. Y nos damos la vuelta. Bueno, pues ya no hay nada. Ya hemos llegado a casa Ya es de noche Y vamos a ver si nos damos una duchita y descansamos Se ha ido la luz Y se ven las estrellas Fíjate con las estrellas Y normalmente nunca las vemos No Se ha ido la luz Ya vino Y el pie ese que ha sonado ¿Dónde va a sonar? ¿Ha hecho pie? No sé La luz ha venido Podemos estar sin luz un ratito Ya no se ven las estrellas No Es que mira Es que El problema es que hay Hay relámpago Y si es que hay una tormenta Y aquí a veces cuando hay tormenta se va la luz Buenos días Hoy ya está paella Hoy vamos a comer paella Bueno pues Venimos Carlos ya se va a andar Va allí Que se va a andar Y yo acabamos de De venir De encargar la comida de hoy Que hoy vamos a comer Como habéis visto Paella Y ya me dispongo A abrir mi negocio Primero tengo que con todas las llaves Bueno pues estos son Las 10 menos 20 de la mañana Ahí se puede ver Y lo que yo hago todas las mañanas Es Desconectar la alarma Darle Para poner que está abierto Que muchas mañanas se me olvida Y bueno Vamos a esperar Gracias por ver Bueno si vierais La que está cayendo ahora mismo Es increíble Hoy toca el día lluvioso Es viernes por la tarde Tres y media más o menos Y mirad la que está cayendo En San Vicente Voy a ir a la otra ventana Que quizás se vea mejor Mirad Increíble Suele muchísimo Voy a abrir Lleve mucho Lleve mucho Lleve mucho Mucho Qué gustito Y esta tarde En un ratito Tengo que irme A abrir O sea Alucinante Después de todo lo que ha caído, que ha caído de agua, que ni os imagináis, mirar cómo ha quedado la tarde. Increíble. 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 Bueno, chicas, pues hoy Carlos y yo nos vamos de compras a Badajoz. Yo voy a comprar cositas que necesito para el centro de belleza. Un papel de camilla, alguna cosita así. y Carlos se quería comprar o ver unos pantalones de agua ¿no? ¿Quieres? Elástico con bolsillo así que repela el agua Pues eso, porque claro, cuando va a andar dice, lo que no estoy dispuesto es a mojarme y dejar de andar porque llueva ahora que viene el tiempo así, pues tampoco es plan Entonces pues nada, vamos camino de Badajo Bueno, pues nos va a coger la lluvia bien Pero bueno Hoy da el día bastante lluvia, además todo el día Qué amable, esto es lo que toca Bueno, pues estamos llegando ya a Badajoz, le digo a Carlos que a mí es que Badajoz me encanta Me encanta venir aquí, me encanta, claro, es que han sido muchos años viviendo aquí, aquí solo recuerdo con mis padres No sé, me gusta, una ciudad que me gusta mucho Y nada, vamos a ver si si hacemos unas comprillas Y pasamos el día, aunque el día mirar cómo está, pero como dice una amiga mía la Cori, un paragüita todo lo arregla, ahí tiene razón Y exacto, dice Carlos ¿Y ahora dónde tenemos el paraguas? Pues los chinos compramos uno Mirar el río Es verdad, es verdad Mirar el río Los puentes Que Badajoz, muy bonito A mí me gusta mucho Bueno, pues aquí estamos, a pasar el día El Alcázar, que me dice Carlos Mira el Alcázar, le enseñalo Que yo después, mi idea había sido pues pasear por ahí y enseñároslo Pero está el día chungui Aquí a un lado, Puerta Palma Y aquí al otro, el puente A la derecha, ¿no? A la derecha, sí Muy cerquita de aquí es donde vivían mis padres A ver, es que yo he pasado aquí mucha gran parte de... Bueno, no gran parte de mi vida pero sí mi adolescencia Y bueno, ahora voy a pasar por delante donde vivían mis padres Os lo voy a enseñar Y bueno, pues este es un hotel El hotel le llamaban Cerbarán pero yo creo que ya tiene otro nombre Este es un instituto El Instituto Castelar Este es el Parque de Castelar Aquí me venía yo mucho porque mis padres vivían al lado Entonces aquí me venía yo mucho con mis hijos cuando yo estaba aquí a jugar Ahí a los columpios Y con los patos Madre mía, que recuerdo Mirar las palmeras, qué bonito Qué bonito Qué bonito, me encanta Ya lo sé Y en ese edificio que está ahí Ahí es donde vivían mis padres No en ese, sino ahora lo enseño No, era aquí a la izquierda Sí, era a la izquierda, claro en este que está aquí Pero es que son todos iguales Además vamos a parar y lo vamos a ver Me siento llorando No, no, para adelante Para adelante Mirar en ese edificio donde vivían mis padres en el tercero Ahí Ay, Dios mío Todavía me cuesta, ¿eh? No creáis que no Y está, además ya hay gente viviendo Bueno Y aquí hay otro parque en otra avenida Y ahora aquí, bueno Esto es el centro Porque aquí ya está una calle que es totalmente comercial Que es la calle Menacho Que la ponen para peatones que está muy bien Esa calle me encanta Y bueno, aquí hay otro parque que no se ve desde aquí que se llama San Francisco Por aquí Carlos Aquí Es que claro No, por aquí detrás Este blanco Pues este no Es un bus Y está puesto, cariño Pero No sé Quizás los dos vayan a la derecha Vale Pues vamos a la derecha Esta es otra avenida que allí al final como veis está el corte inglés Y bueno pues ¿Esto qué es? Esto es la delegación del gobierno de Extremadura Cuando venga aquí Siento añoranza y como un nudo en el estómago Aquí porque vamos a girar a la izquierda Bueno pues aquí está el corte inglés Y aquí está ¿Dónde? Yo voy a comprar Una zapatería que me gusta Y Carlos espera en el coche mientras que yo me bajo y ya está Ay Dios mío Bueno pues nada Os he dado una pequeña vueltita por lo que uno de mis sitios preferidos de Badajo Bueno pues el carro y yo hemos venido a buscar pan al Carrefour El Carlos Bueno pues Carlos y yo hemos venido a buscar el pan al Carrefour El pan que yo tomo que es con resi hidratos con proteínas Bueno los tres que hay me llevo Hay más pero no se van a estos tres Es que no nos va a coger el congelador ¿No? Uno Dos y el tercero Allí vamos Ahora voy a coger el ititrol Es como un azúcar está muy bien y a ver si lo encuentro Ahora ya estamos en el Decathlon buscando para Carlos a ver si encontramos el el pantalón que él quiere Este no te vale Quizás mira este Quizás esto ¿No? No Si esto es como ¿No ves? Algo así Bueno pues el Carlos ya ha hecho compra para sus caminatas diarias que son ocho kilómetros lo que se hace el nueve todos los días ¿Eh? Que le ha hecho la comprita para tu caminata diaria Sí Que son unos pocos de kilómetros ¿Cuántos kilómetros te haces? Doce Ah doce Once Doce No ayer No normalmente diez Diez Entre diez y once Vale Y antes Diez La media está en diez En diez kilómetros Y antes Claro es que hicimos Pues eso fue también gracias a mí ¿Eh? Que te dije Vete por este caminito Yo lo he acogido Y hace bastantes pasos más Es que no conocía Yo sé que Claro Claro Y está chulo El domingo le acompaño Bueno sí Es que sí que lo podemos ver Pero No No vemos No Ya no tengo Ya no Ya hasta dentro de dos o tres años Ya no hago más compras ¿Cómo? Que hasta dentro de dos o tres años Que no hago más compras Está bien Mira En Juguete Bostamante Tenemos que bajar Date cuenta Mira a ver Estos zapatos Tienen trece años Sí pero El zapatero de San Vicente Se lo ha arreglado Y le han quedado perfectos Bueno chicas Pues yo no sé Si vosotros Hacemos el mismo camino Pero esto es mi perición Pero vamos Y este Ah mira Ya han sacado Lo del portal Mira nos ha venido Al huevo Carlos y yo A comer Está bueno Carlos Y bueno Y después nos iremos ya Para casita Toca los potres Heladito Anda que vaya tela Bueno pues Hemos comido Como habéis visto Y ya nos vamos Nos vamos para San Vicente Que es buena hora La hora que Carlos va a llegar Y se va a echar una buena siestita Y yo voy a empezar A editar este vídeo Porque aquí voy a terminar Y bueno chicas Pues espero que os estén gustando Estos vídeos Y chicos Que espero que os estén gustando Estos vídeos Os grabaré un poquito Cuando pasemos Por Albuquerque Para que veáis el castillo Bueno pues ahí está El castillo Si lo veis De Albuquerque Ahora lo vais a ver Más cerquita Vamos a pasar Muy cerquita de él Y Albuquerque Es un pueblo Que está muy Bueno Al lado de San Vicente A unos Veinti algo de kilómetros Bueno ahí lo pondrá A la salida Y bueno pues Por aquí también Se va otro pueblo Que se llama Villa del Rey Mirad el castillo Carlos todavía no conoce El castillo Tenemos que hacer Una excursión Bueno lo conoce por fuera Pero no ha entrado Tenemos que hacer Una excursión por dentro Para que él lo vea Tenemos que venir un sábado Y así nos acompañáis Y lo veis Es muy bonito Es muy bonito Es el castillo De Media Luna O de la Luna O algo así se llama Ahora lo miraré en Google Y os lo diré Mirad ahí pone Albuquerque Es que con la lluvia No se ve muy bien Pero lo pone ahí Es una fortaleza árabe Sí Imagínate si tiene siglos Pues Lo miraremos en internet Y os daremos Lo que pasa es que bueno Con la lluvia no se ve muy bien Pero sí Es muy bonito Pues esto está Ya os digo Muy cerquita Estamos entre castillos Muy cerca de San Vicente A 8 o 10 kilómetros Hay otro castillo también Que teníamos ganas De haber visitado Que al final no hemos hecho Que vamos a ver Si podemos en algún momento Mirad que bonito Y después Está el castillo de Marbao Que creo que ya Nos habían acompañado En algún vídeo Que verá Albuquerque Ahí está Así se llama El pueblo Y como veis Ya casi no se ve El castillo Después por aquí También hay unas vistas Impresionantes Bueno Sobre todo el Carlos Es que ya no se ve Pero sí Está echando de menos La setita Que tiene un sueño Pero es que yo estoy igual Se me van cerrando los ojos Pero aquí vamos Pues es que Comer en un wok Es que hemos comido en un wok Dos platos Dos platos de postres Nos hemos comido Sí Bueno, heladitos Sí, nos hemos hecho bien A ver, ya que vamos A ver Que todavía se ve por aquí Un poquito Estamos con Menuda dieta La dieta nuestra no vea Sí Nosotros somos la antidieta No, no Porque yo la dieta La estaba haciendo Hasta empezar el verano Bueno, es verdad Que los cuatro kilos Me los tengo que quitar Si os he mirado por aquí Bueno, la ruta de los dolmenes Porque ya hemos llevado también Algún dolmen Y hay algún vídeo Donde os enseñamos los dolmenes Que Pues eso Que está ahí en el canal Y Pero explica lo que son Los dolmenes Bueno Bueno Quien no lo sepa Pues no todo el mundo Lo sabe Bueno Están entre Valencia de Alcántara Y de San Vicente Pero creo que pertenecen A Valencia de Alcántara ¿No? Donde están La ceña La que hay en la ceña ¿Eso de Valencia? Es que quiero que es de Valencia Se encuentran en la ceña Bueno Pues venga Habla Carlos Cuéntanos O sea, si no te duermes Bueno La verdad es que son Son de la época megalítica O del neolítico O sea Habla un poquito más alto Si no se oye Yo qué sé yo O sea De hace 15.000 años 12.000 años Algo así ¿No? Son construcciones de piedras Piedras enormes Tonelaje tremendo Que yo no sé cómo harían Para Yo también me la he preguntado Otras encima de otras Que Lo que tenían era Hacían ceremonias Religiosas Y enterramientos Yo también me he preguntado Muchas veces Otras son A lo mejor De Marcando solsticios Por ejemplo El Gromlich Sube ahí un poquito Porque si no Te van a escuchar Carlos Y ahora Pero es que Que te voy a hacer repetirlo No, no, no Pero igual no sé Por ejemplo Lo de Stonehedge Ahí va ¿Qué ha pasado? Pajarito No sé cómo checa Pero yo no lo he visto Con el suelo No Sobra el Grom Sí Dime Pues Stonehedge Lo que tiene Es que está alineado Con Con los Con los puntos cardinales De manera que Así era su calendario Así estudiaban Cuando Las distintas estaciones Y bueno Por los golmenes Que hay aquí Pues datan también De aquellas fechas Neolítico Y están además Perfectamente conservados Ah pues sí Bueno no todas Algunos Los mellizos Están fenomenal Pero cómo harían Exactamente Cómo harían Es que Carlos Es que en aquella época Estaban los Nephilim Los Nephilim Eran Eran gigantes Que Son los Los descendientes Del Del cruce Entre Alienígenas Y Y Y humanos Carlos Estos son temas Que vamos a tratar En un canal Que vamos a hacer Porque claro Habrá gente que diga Ah si no me crees Investiga No no Sí sí Hay cantidad de testimonios Que hablan de esto Y además Cosas que están ¿Qué si no? Los Nephilim Pero si es que Es que hay incluso Material gráfico De esqueletos Enormes De cuatro metros De cinco metros Si es que Había Sí 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 Había gigantes En aquella época Es que si no Cómo puedes tú Piedras de ese tamaño Porque son impresionantes Ponerlas así Es que Sí Es que es imposible Vamos Imposible Y claro Ahora mismo Si hay maquinaria Para poderlo hacer Bueno Pero podría haber Pero entonces no Claro Estamos hablando Imaginaros Bueno Pero lo que pasa Que los alienígenas Han tenido siempre Una tecnología Antigravedad ¿Cómo te crees Que han hecho Las pirámides? Es que esa es otra Entonces ¿Cómo han movido eso? Esas piedras No Es que encima Además Venían de la cantera De a lo mejor De cuatrocientos kilómetros Traslada De cuatrocientos kilómetros Cada Pues yo que sé Doce toneladas Veintitantas toneladas Cada una De las piedras Y cuántas piedras Tiene No me sé El número Es infinidad De esto Ya Si no es con la tecnología Antigravitatoria De verdad Bueno chicas Vosotros Y chicos ¿Qué pensáis De todo esto? Porque claro Hay gente que cree Gente que no cree Bueno pues la gente que no cree Se tendrá que dar cuenta Algún día Que estaba en un error Por no creer Porque hoy en día Ya se está empezando Se está empezando A esclarecer En lo de El tema El tema ovni Que hasta ahora Ha sido oculto Y tal Porque la gente Al gobierno Ocultarlo Es que solo No vamos a estar En el universo Está claro Dicho esto El Carlos Cuando llegue Así que se va a costar Una buena siesta El Carlos Es que se va a quedar El Carlos Porque no me sale Carlos Bueno pues Como a él no le gusta Que le diga El Carlos Ya el pobre Se ha acostumbrado Porque como lo digo siempre Bueno Cuando lleguemos Carlos se va a dormir Una buena siesta Y yo Editaré Yo no sé si le dándole aquí Paro No Como estaba diciendo Carlos No el Carlos Carlos Se va a dormir Una buena siesta En cuanto lleguemos Y yo La Mari Como me decía mi madre Mari Sí La Mari Porque mi madre me decía Mari Siempre Mari Se va a dormir Ahora que nadie me llame Mari Porque no le digo qué Yo Marisol Con Marisol Seguro que se queda dormida En el Y mira que incómodo La madre que lo parió En el En el En el En el En el Si puede decir ¿Se puede decir la madre que lo parió? ¿Se puede decir dónde? En En tu Ah No sé Es como un Palabro Es un Palabro Es un Palabro La madre que lo parió Es que yo creo que normalmente Si esto lo vas a poner en Youtube Es lo mismo Seguramente por eso Te retiran El Vídeo Ah sí Pues la madre que La madre que Pa Que te dio a luz La madre que Le pondremos un sonidito Para que no se oiga mucho Pero está gracioso Bueno pues De verdad Es un poco incómodo Pero es lo que hay Así es que Nada Eh Pero la cabezadita la doy Pero me quiero poner a A hacer el vídeo Para que mañana o esta noche suba Porque yo sé que os gusta Y a mí me gusta Lo que a vosotros os guste Bueno pues nada Mmm Qué cansadito Ha llovido Y ahora Chispea Chispenea ¿Cómo se dice? Chispea Pero hay gente que dice Chispea Chispea Sí Ja 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 Me he visto la cerveza Qué corte Mira los inventos Chispea Sí Yo siempre he dicho chispea Pero hay gente Los inventos de la Mari Los inventos de la Mari Así me ha llamado un canal Los inventos de la Mari Bueno chicas Pues tiene gancho Sí Los inventos de la Mari ¿Qué os parece? En el canal secundario No ponemos los inventos de la Mari Y el Carlos No Los inventos de la Mari Eso no ¿Tengo por qué además estar los dos? Bueno Yo no sé Pero yo soy de algún modo Como tu espejo El alma La protagonista eres tú Vale Tú te ves reflejada en mí Muchas veces Me haces preguntas Y yo soy Como la IA Yo te doy la respuesta No, respuesta Como una inteligencia artificial Pero sin inteligencia Pero sin inteligencia Porque yo la verdad Es que la inteligencia Me la dejé en el colegio Allí No, no, no Hoy me duele el dedo Eres inteligente cariño Tengo que buscar una Algo para cuando vayamos en el coche Primero que no vaya Para arriba o abajo Porque estamos mareando Y segundo No tenga que estar cogiendo Porque llevo con el dedo Hecho polvo Bueno Pues dicho esto Y como siempre me dice Carlos Que mire ahí Para el que no me mire yo Que mire ahí Que te gusta mucho mirarte A mí yo estoy enamoradita de mí Yo me quiero Yo me quiero Pero a ver Que no es malo quererse Pero de eso al narcisismo No, no, no Yo no soy narcisista Yo me quiero Porque me ha costado mucho Llegar al punto de quererme Y decir Pues mira lo que valgo Y mira No, a mí me ha costado mucho O sea, tú eres como Loeve Se ha cortado Y dice Carlos Que yo soy como Loeve Y yo digo Loeve para mí Porque yo lo valgo No, esa era otra cosa Que yo lo valgo O sea, yo sé Pues lo que valgo Y ya está Lo que vamos a hacer Me ha costado Llegar hasta donde Llegar ahí A ese entendimiento Que yo he llegado Yo he llegado A mi momento ¿Qué te parece? Carlos Pues que no todo el mundo Puede decir lo mismo Hay quien se ha quedado en el camino No, pues yo no Yo ya he llegado A un punto en el que sí Carlos me dice ¿Cuántas fotos te haces? Y digo Que me gustó Es que es verdad O sea Ha trago los cuatro kilitos de más Que he tenido que pintármelos Pero ya está De bueno Bueno Que lo he dicho Que estamos llegando ya a San Vicente Nos queda poquito El Carlos está visualizando ya La cama como algo ahí Como un espejismo No, no, no Por culo no No mirarla porque Porque entonces se duerme Por eso vamos hablando Y por eso voy grabando Para que no se duerma ¿A que sí? Porque tengo mucha sed Sí Es que no Es que hemos comido bien El caso Cuatro platos No, pero yo cuatro no me he comido Yo me he comido cuatro platos Dos de comida Yo es que he echado poquita cantidad No mucha cantidad Pero cuando vas a un wok nos pasamos Es que nos pasamos Pero yo no Yo he echado poquita cantidad Así Pero estaba rico Y pues nada Pues eso Que nos despedimos hasta la semanita que viene Mira, mira, mira Como se le abre la boca Ay Dios mío Que ya está lloviendo mal ¿Qué gracia me hace? Que llueva mal Cuando estamos llegando al polo Nos tengamos que mojar Que mojar Que mojar Nos vamos a mojar Madre mía Esto habla en un casturo Pero de lo más profundo Total Que otra cosa Que os iba a decir No sé Nada eso Que ahora está apretando Para que nos tengamos que mojar Vamos a hacerle Y que Gracias Que me dejéis en un comentario Si os gustan estos vlogs Que yo creo que sí Y muchos, muchos deditos para arriba Muchos Todos los que podamos Venga Nos vemos en un próximo vlog Chao Adiós Paz Y amor Que os dije Llega al pueblo Y vamos Lloviendo Pero con ganas Y ahora mojarnos Cago en todo Fin Fin Y cago en todo también Y cago en todo tampoco se debe decir Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía que me va A quitarse canal Entonces son los chismes de la Mari Estos son los chismes de la Mari De la Mari Bueno Pues nada Seguimos No seguimos nada Que ya me he despedido Y he vuelto con esta Pero bueno Eso es mono Sí Es que os echo de menos Y me gusta contaros cada paso que doy Y es que os dije Va a llover Pues está lloviendo Pero bien Para mojarnos ahora No seguimos nada No seguimos nada No seguimos nada No seguimos nada